Amigos, tenemos un comunicado de la oficina del presidente electo Yanta Humala Tazo en las instalaciones del PNUD y a instancias del presidente electo Yanta Humala en horas de la tarde se realizó la reunión en la que participaron el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio y también el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, ahí usted lo ve en pantalla. Se trata de un primer encuentro con el que se dieron inicio a las conversaciones para el desarrollo de proyectos que beneficien a las poblaciones de ambas regiones. En el encuentro estuvieron presentes el primer ministro designado, Salomón Lerner Eguitis, y también el ministro de Energía y Minas designado, Carlos Herrera Descalzi Lima, 26 de julio de 2011.